Aseguren la zona y protejan las bombas Eso, eso, eso Brocoli muchacho como estas? Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sin defensas ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vin? ¿Vin está por ahí charlando o no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tocándose? ¿Está tocándose en mi perfil? Qué rico Pasé video ¡Cargando munición! CG, buenas, ¿cómo van? Muy bien mi querido CG ¿Qué tal? Uy quieto, más bien ni me muero Uy quieto Uy quieto perro Entrando y comiendo anuncios, Brocoli Anuncios me sirven, Brocoli Comételos todos Ya la mandaron, ya la mandaron ¿Usted dijo que la mandáramos? Sí, bueno, listo No tengo problemas con eso No tengo problemas con eso, no Exacto ¿Por T-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Están lentos Están lentos El Tellez El Tellez Ya entraron Fuentes, fuentes Tellez, es modelo que 90 y ¿que? Yo soy modelo 97 ¡¡¡¡¡SETEE! ¡¡¡SH T3! ¿Por qué? …. Este era más cucho que yo. No. ¿No te has visto? Está en la puerta de allá. Ya entraron a... Es una duda genuina. Después dicen que porque amanecen tirados en un caño. Mentiras. Podés intentarlo todo lo que quieras. Misión fracasada, defensores neutralizados. No. ¿Cómo están haciendo eso? De echarse ahí. Vino encima para que se lo chupen. Hoy mismo no. No vi nada. No sé qué es calle. Está de acuerdo. No sé qué es calle, mi niño. Ahí vuelan fútbol. Queda 10 segundos. Buenas. ¿Dónde me sirve el café? Se vale jugar Rainbow Six Siege y Rocket League. Otro día, Tomás. Y lo meto y... Rainbow Six Siege. ¿Tienes jugador Rocket League? Claro. Bueno. O de carros... Es villano. ¿Eso es fútbol? No es carro. Qué sitio atrás está. Uy, Hiroshima. Ya murió el Akali de esa cares, chimba. Acá hay uno. Es Aldi. ¿Más le regué? Sala de seguridad Julián, ojo, esta atrás yo ¿CSTB o se te escuchan? Las dos, las dos, se escuchan ahí Jajaja Hola Siguiendo atacando por los talcones Hijo de la perra que lo parió Ush Hijo de puta hueco ahí, cara de chimie Piqué, piqué Que siga en CCTV cerca Pipee, pipee Rompieron la cámara de los pasillos Ay madre Dito chimie, ese es un animal Tu piedes que yo hice Uff ¿Qué más, momias? Estoy bien papi, está mal, que están andando escuchando Uff, que con los rayos Uff, que con los rayos Mira el Navey Mira, no me lo vi, el tío Gracias a quien lo escuchó El carrera es real Ese es un Pero con los rayos Estaba tratando de escuchar algo ¿Se vio? Ahí está Quesito, vea, también me apoya Jajaja Oiga Llega gente En la otra partida, escoges a hecho O deshecho Jajaja Yo miro si es prudente escoger Los atacantes han localizado una bomba Plenificen sus defensas Que mis costales de oro Faltan 10 segundos ¿Qué hace que acá? ¿Qué hace que acá? Faltan 5 segundos Me avalé 3 detalles de culo que yo Los atacantes han encontrado una bomba ¡He reportado la pared! ¡He protegido la ventana! ¡Pared lista! ¿Dónde colocar a mi amigo? ¡No son weeping! ¡Más malas! ¡Más malas! ¡Más malas! ¡Lanzando el cebo! Creo que en ventana llevo baños. Aquí hay uno. Están lanzando algo. Están arriba. Conmigo, sí. ¡Voy a cambiar el cargador! Buena Vic. Ya les miro en escalera. Escalera no veo ni un culo. ¡Vic, les ven! ¡Dios mío! Encima tuyo. ¡Vic! Vic lo tiene encima y no lo sintió. Debo estar insensible. ¿Abrieron el hatch de baño? Ok. ¡Ajú de puta! Está atrás. ¿Por atrás de dónde? Ehh... Por las escaleras. Vestibó la escalera. Vestibó la escalera, dicen. Sala de escaleras. Está acá. Está acá. Está con la cámara. Desplegando el señor. De aquí. O sea, está como por acá atrás de ellos. Por atrás de ese muro. Queda el último agente aliado en pie. Está por sala de espera. Entra el knock. ¡Ah! ¡Puta madre! No, se me acabó la palla. Se me acabó la palla. Se me acabó la palla. Muy bien. El drone ha localizado una bomba. Nada les gusta, nada les gusta. No, no, pues es que en esa hipoputa serie hace falta un buen enemigo. Es lo que pasa con la serie esta de... de She-Hulk. No hay ningún enemigo. No, pero es que este híjole tiene todo malo, weón. Ni el CD ahí... sirve, weón. Eh, tienen un maestro. No sé qué más. Qué pena. Cuidado en pin 3. Amor, manteniste mi vida, ya lo sé. Mi amor, no te interesa, ya es mejor. Que por fin reconozcas lo que soy. Y me chupes el pipí. Qué rico, weón. Voy a abrir aquí la puerta. Está abierta la puerta. ¿Cómo lo ves ahí tú, si? En la ventana. Nada, tienen maestro ahí arriba y tienen melunia aquí. Está difícil plantar por ese lado. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. Me voy, me voy de la derecha. Creo que lo tomé. Ya se va ahí. Ya se va bien, ¡no está! Hay gente que lo introduzco. Mira, hay gente que quede. Lleva a la derecha. V.P., ¿es que ya sale? ¿Pues de morir, hombre? ¿Qué pasa, no mire? Lleva a la derecha. Vale. V.P., ¿suntos disponibles? Se vuelve a la demolición activada. Último miembro de los enemigos. Ya más se murió. ¡Eso! ¡Muchachos! ¡Muy bien! Debe usar el tron para localizar una bomba. ¿Entendiste mi vida? Ya lo sé. Como no te interesa y es mejor. Que por fin reconozcas lo que soy. Y me chupes el pipí. El tron ha encontrado una bomba. Ahora es el hijo de puta ese. No marcha, no marcha, no marcha. Ah, buena, buena. Me gusta, me gusta que lleven bravo. Solo funciona si me cubren. Te cubriremos, tío. 10 segundos. Cuando quieran. Tiene Jaker. El último es Jaker. Bomba localizada. El NJ está molestado. Uy, no, Rhea no. Me vio otra vez Julián disparándome en la cabeza. Si, yo creo que ese Julián lo hace a propósito. A propósito, no se vicia. Tiene cámara acá de frente. Mira ahí. Ahorita... Ahorita... Ya el Tuzo la hackeó. ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¡No, no, no! ¡Rapas, no! ¡Rapas, no! ¡Pared! Ah, perdón. Qué pena. Yo voy a mirar cámara. No veo nadie acá ni con lado. Bien. Acá está. Maestro está acá. Maestro está acá. No sé cómo planteé muchachos, pero planteé. Último miembro de los enemigos. No, 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 no. Todo eso matándolo con la mierda esa. Espectacular. Muy bueno muchachos. Equipo, oiga. ¡Qué equipo! ¡Eso es! Es muy pura mierda porque solo... Pura mierda. Eso lo pasó una sola vez, güey. Eso solo pasó una vez. He tomado... No, no. He tomado tres veces con Julián y solo me ha pasado una vez. Solo ha pasado una vez. De resto, ya sé que tengo que echar perico. No, lo único es que no me... Lo único es que no me den ese aguardiente, maric. O si no, ahí sí me petateo. Ah, no. Pero si el aguardiente siempre ha llenado. Es un aguardiente, Big Redfield. Bueno, el aguardiente me petateo. Y creo que es una cabellera. Ah, no. Pasado. Pero con aguardiente, Big Redfield, es reflor. Le tomo Ron si quiere. Intentando subirlo hasta arriba. Bueno, Ron. Ron me gusta. O Whisky. No, Whisky no. A mí me gusta el grano. A mí me gusta el grano. A mí me gusta el grano. Es mi punto de vista, Whisky. Fuera de la zona de explosión. Mi punto de vista, Whisky. Vete, vamos a armar granada. Vete, vamos a armar granada. Podrías de subir esta cámara con una granada, Big. Ah, de fondo. Por fin. Por fin. ¿Cómo se llama? Pero voy a romper tonteras. Por aquí. Ah, no estás. No voy a ir ahí. Ah, perdón. ¿Cómo se llama el parcero? Big. Big Redfield. Ah, no lo voy a romper. Sí, es lo voy a romper. Ah, no. No se le asome, solo espera Buena, buena Biggie Espera, súbete, súbete Ahí estás bien Espara, espara Eso, microestil Vamos Fue lo único que le di Ah, mi MVP Nunca puede faltar un MVP robado Acentó tres kills Serito, severo MVP Pero es que planteo todas Ya, ya estamos acostumbrados Ah, pero si planteo todas Gracias por ver el video